¿Qué tal la presión del mando, cariño? ¿Cómo la ves llevando? Divinamente. Bueno, soy todo oídos. Te escucho, Nora. Tienes el siguiente mensaje del profesor. Lisboa está viva. Está en la carpa detenida. Necesito que pienses cómo rescatarla. Es una orden. Primero me hacés un golpe de estado y después me das una orden. Qué curioso. Yo diría que es muy peligroso. Pero también es entendible, claro. Y están las mujeres empoderadas. Toda esta mierda tufa y ya se acaba, chiquita. ¿Ya está? ¿Qué te pasa? ¿A mí? ¿Estás enfadado con mamá? ¿No te dieron de mamar lo suficiente? ¿Por eso ahora vas buscando leche? Como un desesperador. Bueno. ¿Piensa que la orden es del profesor? Que también tiene polla, como tú. ¿No? La orden es del profesor. ¿Por qué? Gracias.